Debemos agradecer a Dios, no solamente por la finalización del Ramadán y por toda la gloria, sino que debemos agradecer a Dios también vivir en un país en el cual la Presidenta de ese país, que no es de religión islámica, puede sin embargo estar hoy aquí y hace unos días haber estado junto a la colectividad judía festejando el Año Nuevo. Pero son muy pocos países los que pueden tener esta dicha de vivir en paz los unos con los otros, cada uno rezándole a su Dios. Demos gracias a Dios por esta bendición. Y una vez más, yo quiero también rescatar lo que acaba de decir el señor Presidente respecto de que afortunadamente actitudes, que más que actitudes eran provocaciones, porque en definitiva lo que él relató acerca de lo que se pretendía hacer con esa quema de Corán es más que un acto político, era casi una provocación. que afortunadamente pudo primar más la cordura, el respeto y el deseo de no convocar a los demonios, como dijéramos los que somos practicantes de las religiones monoteístas. Realmente quiero decirles que me siento muy cerca de todos ustedes, porque me siento muy cerca de la gente que tiene fe y convicciones. Es importante, y creo que lo más importante de la gente que tiene fe y convicciones es respetarlas, porque, a ver, llevarse bien con el que piensa como uno y que le reza el mismo Dios es fácil. Creo que la virtud de todos nosotros debe estar en llevarnos bien y respetar a los que son diferentes a nosotros. Estoy convencida que ninguno de nuestros credos puede impulsar el enfrentamiento con otra religión, que no hay ningún Dios blindado. Los dioses no son blindados, los dioses son misericordiosos por sobre todas las cosas. Dios es misericordioso. Y como es misericordioso, quiere la paz entre los hombres y las mujeres de buena voluntad de todas las razas, de todos los credos, de todas las religiones, de todos los países. Feliz finalización del Ramadán y acompañarlos a todos en este momento tan especial.